Le suplico que no se mueva de sus asientos porque en este momento vamos a tener el testimonio de alguien a quien hemos juzgado durante todos estos días. Dígame si no. Todos hemos visto las fuertes, muy fuertes, indignantes imágenes de una actriz, Mónica Dossetti, siendo agredida, ella estando en estado de vulnerabilidad, siendo agredida por su hermano, el director de escena, José Dossetti. Ahora él, por su propio pie, por propia voluntad, está aquí en el foro de de primera mano para dar la cara por sus actos. Le agradecemos que esté aquí. José, le hablamos de usted. ¿Cómo prefiere? Como le acomode a usted. ¿Hay un atenuante para las imágenes que vimos? Ninguno. Tengo todo en contra con el video y desde luego soy yo y no niego. Pasaban muchas cosas en mi vida, en mi economía, en mi cabeza. Tengo muchos problemas como todo el mundo, no soy el único, pero exploté. Ese día me rebasé. Habíamos tenido discusiones repetidas. No vuelvo una santa. Mi hermana es la víctima en todos los sentidos, pero mi hermana tiene una condición de salud que la tiene siempre de malas, la tiene siempre pidiendo de mala forma todo. Y hay momentos que uno no puede conservir tanto a alguien que maltrata tanto. Y qué feo, digo, no me maltrata más que verbalmente. Me dijo siempre muchas cosas. No siempre tiene días lindos también. Pero un día exploté y exploté porque me pasaban muchas cosas juntos. Porque uno decide ayudar, pero no decide tomarse cursos para aprender a ayudar, tomarse terapias para servir ayudando, ni tampoco divulgando para que participen los demás, para ver si en el gobierno hay programas de ayuda, porque hacen falta medicinas, hacen falta muchas cosas para la gente enferma. Y decidí llevarla conmigo. Tenía cuatro meses en mi casa de mi vecina. No vive en mi casa. Yo tengo mi casa. Ella tiene la suya en una privada de tres casitas. Ella vive acá. Yo vivo acá. Y la atiendo. Le sirvo la comida, la cena, el desayuno. La acompaño. Vemos películas. Hablamos de cosas. Le pongo en internet. Le gusta ver Señorita Cometa. Y lo vemos y yo mismo ahí me quedo porque es mi infancia. Y pasamos buenas tardes hasta que me voy a trabajar. Trabajo haciendo edición, postproducción. Entonces, la decisión de llevarme a Mónica es voluntad mía y porque la quiero ayudar y porque la quiero mucho y porque la ayudo desde que está enferma hace 14 años. La ayuda toda mi familia. No soy el único. Vino mi madre el domingo anterior a la denuncia. Estuvieron en la casa mi hermana, mi mamá, otra tía. Llegaron de manos llenas. Traían pañales, chocolates, despensa. Porque esto lo mandó tu tía mía. Esto lo mandó tu primo. No sé. Y así. Pero va. Al final estoy 24-7. Hay muchas. Yo estoy hablando con esta metáfora. Lo planteo. Así es como el que cayó en el bache. Rompió su llanta. Tuvo que cambiarla. La llanta ya no sirve. Habrá que comprar otras. Resolverlo. Pero deja un señalamiento en el bache para los que pasen por ahí. Para que el siguiente no le suceda. Porque lo que me pasó es saturarme por atender. Saturarme por estar a merced y a la salud de mi hermana. Porque la quiero ayudar. Ojalá pueda seguirlo haciendo. Si para siempre no me lo prohíbe la fiscalía porque estoy en procesos penales. Se me está averiguando. Me están haciendo sesiones psicológicas, psiquiátricas. Y todas esas cosas van a tener resultado. Y estoy así como hoy en su programa diciéndoselo a ustedes. He estado sentado en la fiscalía en las citas que me han dado y atendiendo lo que es. Entonces, no me pienso echar a correr. Estoy muy grandecito como para negarlo. No soy una persona que tenga esos antecedentes. No tengo otras historias así. No se repitió antes con Mónica. Fue la primera y la única vez. Porque entiendo que todos tenemos malos días. Todos tenemos malos momentos. Quizá a lo mejor un golpe. Pero el hecho de ahorcar ya a alguien. No hay justificación. Estarán de acuerdo conmigo. Ninguna. Ninguna y menos en sus condiciones. Está en una silla de ruedas. Exactamente. Alguien que no se puede defender. El video es evolutivo. El video no empezó así. El video lo publicaron así. Pero el video tiene mucho tiempo. Fue una discusión anticipada ese momento. Quizá media hora antes. En donde nos gritamos, nos dijimos, me decía. El pleito era por el baño que usa. Usa un baño portátil. Ella a veces tiene la iniciativa y se siente mejor. Entonces, piensa que ella puede ir a vaciar su baño. Pero está en dos piezas y no le viene bien. Porque le cuesta. Entonces, quitó esta, la otra. Yo no me di cuenta. La siguiente vez que usa el baño. Ya está sin esa pieza. Yo voy, quiero cambiar el baño. Y desde que levanto la tapa se me cae. ¿Y eso lo enfureció? Me enfureció en ese momento, pero no se enfurece. Nunca antes me había hecho una agresión física. Hemos discutido muchas veces. Nos hemos gritado muchas veces. Hay un punto en donde me dice tanto que acabo uno diciéndole. Pues a mí no me ayudas. A mí la... Y ahí uno dice. Señor José, ¿está usted consciente de que pudo haberla estrangulado? Sí. Sí. Estoy muy consciente que la persona que se detuvo fui yo también. La misma que está queriendo hacer lo que hace en el video, la misma que quiere estrangular, como dicen. Es la misma que se da cuenta que no y suelta y se va. Y después vuelve y pide perdón. Y después de pedir perdón, ella siempre ha tenido con ella un teléfono en su mano. Bueno, habla con mis hermanas, mi mamá. Me acusó con... Es muy amiga de ciertas secretarias en Televisa de productores. Les hablan, la atienden. Me llamó mi madre, me llamó mi hermana para constatar que era verdad la versión y les dice así. Y por favor, ayúdenme porque eso pasó y un día va a pasar. Pero... En un escuchar completo de lo que vimos en ese video, hay algo que también alarma, el escucharlo. Usted sabía que ese video estaba ahí. Usted sabía que la cámara estaba ahí. Sí. Usted dice yo me quiero morir. Se está especulando incluso que usted padece de una enfermedad. Pues... ¿Nos quiere compartir, por favor? No tengo el diagnóstico porque no me atendí con prontitud. Yo creo que lo que me pasa es que tengo una saturación por haber tomado el puesto de cuidador de mi hermana. Y desde luego, llevo muchos meses antes de ella, llevo muchas cosas que me pasan personales que... ¿Como cuáles? Pues tengo por ahí, tengo dos hijos que son con dos mujeres diferentes. Entonces, ahí hay siempre solvencia, que no todo el tiempo tengo dinero para todo, pero siempre están las solicitudes y las exigencias en cumplimiento de mis obligaciones. Y uno a veces piensa que la solución de verdad es retirarse de la vida. Oye, señor Dossetti, yo digo con todo respeto, las imágenes fueron muy fuertes. Sí. Pero yo le pregunto y le cuestiono, ¿por qué creerle? ¿Cómo sé que esto no es una estrategia de un abogado? ¿Por qué debo de creerle? ¿Por qué debo de creer en esta versión que me está dando? Lo hago con todo respeto, pero creo que el público quiere saber justamente por qué. Y muy bien que me pregunte. En el mismo momento que se denunció el video, llegó la fiscalía a mi casa. A mí me sacaron de mi cama con toquidos de la puerta. Bajé a abrir, me quedan ellos, queremos ver a su hermana y de inmediato pasaron hasta ahí. Encontraron a mi hermana durmiendo en perfectas condiciones dentro de su condición de enferma. Se enteró el señor fiscal en ese momento que el video tenía dos meses de haber sucedido y no en esa noche. ¿Usted tenía conocimiento? Del video. ¿De ese video? Hasta que lo publicaron. ¿Cómo se había acabado la cámara? Tenía conocimiento de la cámara porque yo mismo la manejaba en la aplicación del teléfono. Porque esa cámara la pusimos para observar a mi hermana en esa área que es donde come, desayuna y ve tele. Que es donde diría se pasa. Si está fuera de su cuarto, está en ese lugar. Si está en su habitación, está en su cama. No hay cámaras, pero afuera era esta. No pensé en la cámara cuando cometí el acto porque no estoy actuando para la cámara ni estaba formulando. No tenía intenciones de matar a nadie. No es una cuerda con la que dicen que la lastimo. Es el trapo de cocina con el que... ¿Que también se pudo? Es igualmente, claro. No hay de que hay sin, porque no es cuerda, no. Es el trapo con el que... Quiero mostrar que no es... Cuando uno llega con una cuerda, tiene alevosía, está planeando. Era el trapo que tenía en las manos porque estaba limpiando su mesa, porque empezó este cuento del baño. Hay mucha discusión anterior. Hay mucha discusión posterior. Finalmente, soy la persona que interrumpe. No llegó un vecino ni me habló nadie. Yo tomé conciencia, interrumpo el acto, me arrepiento mucho, pido perdón, me acuso con mis familiares, me acuso con mis amistades porque tengo amigos entrañables que me escucharon. Lloré, me puse borracho en esa noche. Al otro día, por la tarde, ya tenía visitas, Mónica, de parte de la familia para ver qué había pasado realmente. A una sobrina que vino, una prima también. ¿Usted estaba tomando algo que su amigo, quien da a conocer el video, le estaba suministrando? ¿Cómo fue eso? No, no es también ahí se ha manejado. Por favor. Él me sugirió, tenía mucho tiempo estresado de muchas cosas y le contaba a mi vecino, le contaba mi situación. Y pues, tómate un calmante y me empecé a tomar un ribotril que pues era una pastilla que me dijo en cuartitos. Llevaba tres cuartitos, el del lunes, el del martes y el miércoles que sucedió eso. No creo que la pastilla me lo provocó porque es un calmante, no algo que sí. ¿Se la habían recetado? No me habían recetado. O sea, usted se automedicó. Me automediqué. Y me suspendí el cuarto cuarto, no lo tomé más porque entre que si me hizo o no me hizo para esto, tenía que ver. No tomaba esto y lo tomé. ¿Estaba usted consciente que pudo haber perdido la vida, Mónica? Desde luego, sí, sí. ¿Y aún así continuó? Si me hubiese seguido con el acto, pero le digo con sinceridad que era más... No tengo conciencia en ese momento, solo uno espontáneamente a través del enojo comete idioteses. Si hubiera sucedido, como usted dice, sería un asesinato imprudencial porque ni lo había planeado, ni lo programé desde antes, ni supe el día, ni a la hora. Yo fui ahí a darle su desayuno, señor. ¿Pero no es una tentativa de homicidio tampoco? No tengo ese cargo exactamente. ¿Ok? No. ¿Cuál es el cargo entonces que está enfrentando? Es que tengo violencia intrafamiliar porque en el momento en que llegó la fiscalía conmigo, el hecho tenía dos meses de haber sucedido. Las personas que seguían viviendo en cercanía, éramos ella y yo, no había un tercero, ni esa noche ni los siguientes dos meses. Seguimos hablando, le pedí perdón. Ella me dijo, a mí a veces se me desconectan los cables, hermanito. Y yo le dije, a mí se me desconectan los cables. Sí, pero ella está indefensa ante usted. Ella se le desconectan porque está enferma. Yo seguramente también sin reconocerlo. Ahorita le preguntaba a usted, antes de que iniciéramos la entrevista, cuando recién se sentó. Usted ha dicho públicamente que va a enfrentar las consecuencias de sus actos. Ha dicho que no va a tratar de defenderse, sino que lo evidente, evidente está. Ha dicho también que se tiene que ver el punto universal, vaya, todo el contexto de lo que ha estado sucediendo al interior de esa familia y lo que ha pasado entre usted y su hermana. Sin embargo, también dice que no quiere venir aquí a limpiar su imagen. ¿Cuál es la razón por la que está usted aquí? Porque le mencionaba una metáfora como el que pasa en el bache, que le rompió la llanta, que le hizo ahí cambiarla y todo. Pues ya solucioné, puse mi llanta, me voy de ahí o me detengo a poner un señalamiento en el bache para el próximo que pase por aquí y no le suceda lo que a mí. Yo lo que tuve es intención de cuidar a mi hermana, de ayudarla en lo que se pueda. No supe, no tomé capacitaciones, no sé enfermería, no sé primeros auxilios, no tomo terapias para tolerar gente que nos diga de más por las razones que sean. No, ahora hay una iniciativa por parte de Morena en la cámara en donde están queriendo ver esto de los cuidadores. Del síndrome del cuidador. Porque además es como decir los cuidadores, pareciera que yo soy un porcentaje menor a los cuidadores. Siempre son cuidadoras, siempre son las hermanas, la mamá y la mayor parte son tercera edad. Es muy poca la gente en condiciones de mi hermana que debe de ser cuidada porque no llegan nunca tanto y porque además Mónica sigue teniendo capacidades por ella misma. Hace sus cosas, le ayudan a bañar y nada más, pero come por ella misma, se pasa a su cama, usa su baño, se cambia de ropa. Sin embargo, hay momentos como el que ya todos conocemos donde usted con toda su problemática personal y la problemática de su hermana se vio rebasado, dicho su testimonio. ¿Qué tenemos que entender y sensibilizarnos con estas personas a las que llamamos cuidadores, pero que muchas veces cargan todo el peso de una circunstancia que el gobierno no está listo para asumir, que las familias asumen? Yo creo que no es que no esté listo, es que no han volteado de lleno para ahí. No han atendido ese problema como problema que le incumba el gobierno a la sociedad. Hay muchos casos como el mío, está lleno internet de videos como el mío, gravísimos todos. No creo que esas personas haya que señalarlas igualmente que a mí. Los compadecí y me compadezco porque hay que ponerse en esos zapatos de verdad. Hay por ahí un episodio en una caricatura de Donald en donde se compra una máquina de insultos porque se quiere entrenar para ir con su novia porque es muy intolerante. Es un poco eso, hay que entrenarnos para la máquina de insultos. Señor, ¿se siente solo? No me ha abandonado a mis verdaderos amigos, todos me buscaron, me dijeron, te ayudo, ¿qué puedo hacer? ¿De qué manera? Tengo muchas amigas mujeres porque también esto incumbe como en asuntos de género. Sobrada a puños, tengo personas, mujeres que me han llamado. Soy una persona que 30 años trabajó. Ahorita al entrar al foro me saludé con uno de sus camarógrafos porque nos conocemos de 30 años en la televisión. Tuve sets llenos con actores y todo y por favor traigan al estudio a quién le pegué, a quién le grité, a quién le dije nada. La última telenovela fue esta donde Gloria Trevi, ¿no? No, fíjese que es la última telenovela con Emilio La Rosa esa. Tengo dos con, después de Gloria Trevi, hice Atrévete a soñar con Luis de Llano, hice Esperanza del Corazón con Luis de Llano, hice dos de Salvador Mejía, Las Amazonas y Tierras Salvajes. Yo como madre a mí me llama la atención la postura de su mamá, el ver a su hija tan vulnerable, pero también ver a su hijo que en ese momento perdió la cabeza. ¿Qué dice su mamá? ¿Qué se ha acercado a usted supongo? ¿Qué le ha dicho? ¿Le ha recomendado? ¿Qué pida ayuda quizá? ¿Qué le dijo? Mi mamá es quien está ahorita con mi hermana, junto con una tía y con otra hermana. Y mi mamá lo lamenta mucho y está muy triste porque además solo se entera de la televisión, ella no va a mis audiencias. No quiero decir con esto que está más leve la audiencia que la tele, solo que son cosas y legalidades diferentes. La fiscalía investiga los hechos, me investiga a mí, si me drogo, cómo estoy de la cabeza, qué tanto necesito un psiquiatra, qué tengo de salud, porque he dicho por ahí he perdido peso en los últimos meses muchísimo. No son argumentos. Yo no decía, lo mío es indefendible. ¿Ha pedido ayuda? Pero, perdón. ¿Ha pedido ayuda? Sí, señor. ¿Anteriormente o solo hasta ahora? Ya había tenido acercamientos fioneuréticos anónimos, después de esto un grupo que está por mi casa, dos veces no regresé. Después de esto es obligado que me estoy atendiendo, es por parte de la fiscalía donde me han hecho... Señor José, hay videos, asegura... ¿Sigue siendo su amigo el señor Caballero? José Caballero, ¿quién da a conocer estos videos? Porque él asegura que hay más episodios o más videos que pudieran comprometerlo a usted en tema de violencia. Seguramente que si tiene más son cosas donde discutimos. Nunca más, nunca antes y nunca después físicamente agredí a mi hermana. Fue la única vez. Hay testimonios de ella, pueden... O sea, yo sé que no los han dejado pasar a la casa a entrevistarla, pero le pasaron muchas cosas juntas a mi hermana y en la situación que está, se agobia, se deprime, pero yo tengo hasta como queriendo lograr que por favor dé una entrevista, porque además esta que hicieron y todo lo que han visto de mi hermana fue en los dos días que llegó la fiscalía. ¿Sabe qué pasa, señor José? Que cuando vemos el testimonio de una Mónica Dossetti diciendo que quiere mucho a su hermanito, que no quiere perder a otro hermano, podríamos interpretar a una víctima presa del miedo, probablemente manipulada, y por ello es que las imágenes hablan más fuerte que el testimonio de Mónica Dossetti. Claro, pero esas son justamente las cosas que la fiscalía está averiguando, a ver si está amenazada, sometida o demás. Yo tengo desde entonces, que se publicó el video, es una semana incluso ya, que no estoy cerca de ella, tengo prohibido hablar con ella, mandarle mensajes, verla o estar por el domicilio. Y esas averiguaciones que hace la fiscalía, al día siguiente llegó la Dirección de Protección para la Mujer de la Fiscalía del Estado, y eran cinco señoras increíbles en su porte, actitud, preparación. En general, estoy sorprendidísimo, porque a mí también se me trató muy bien y eran policías que jamás había visto en México. Dije, ahí está la nueva policía, ha cambiado muchas cosas, pero están en esas averiguaciones, justo para que constaten si está o no sometida, si lo dice con miedo. Bueno, estoy tranquilo, mi hermana y yo tenemos 14 años pasando este cuento de su enfermedad, y mi hermana, así le explico a la gente, porque de esclerosis conocen muy pocos, pero les digo a muchos, ¿ves que le fallan las piernas y las manos? En las manos, pues le falla el sistema respiratorio, el cardíaco, el digestivo, así como ves que no puede mover bien la pierna, no puede mover bien el estómago, y se tarda seis días en ir al baño a veces. Y hay veces que riendo se ve las películas de Mauricio Garcés y se queda privada, y tengo que decirle, Moni, respira, Moni, y moverla porque le falla el sistema respiratorio, porque tiene ahí parálisis, espasmos de parálisis de vez en cuando, y también entonces le llega de forma diferente el oxígeno a la cabeza. Yo no soy un señor que tiene credenciales para hablar y dar diagnósticos de ningún tipo. Estoy hablando de mi experiencia de convivencia con mi hermana mientras estamos, y tiene disfunciones grandes, y desde luego también son emocionales. Entonces, está bien, estamos viendo la tele y dan un diálogo que no le parece o le viene feo a ella, y se enoja y se va ella, y yo, oye, espérate, no, no, empieza a alegar y a decir lo que escuchó en un diálogo, que le vino, como dicen, se puso el saco. Señor, una pregunta, ¿se arrepiente de haberla cuidado? Hijo, qué pregunta, no, me arrepiento de haberme enojado tanto y de haber perdido el control, no me arrepiento de haberla cuidado, es como el que se mete al agua a querer salvar a alguien que se ahoga, seguramente se puede ahogar también, seguramente puede salir mordido, arañado, demás, pero tiene la buena intención de lograrlo. Ay, claro, oiga, señor José, usted, aquí dijimos, lo pedimos, exigimos a la autoridad, al fiscal, que se pararan, en ese momento así fue, así lo dijimos, al agresor de la víctima. Usted va a acatar la sentencia, lo que determine la autoridad, y si lo separan a usted de ella, ¿cree usted que se está haciendo lo correcto? Mire, es muchas cosas, soy un buen sustento económico para ella, para mi familia, a través de mi trabajo, estaba muy contenta conmigo, salvo este día, nos entendemos muy bien, también porque trabajamos en lo mismo, porque fuimos, creo, muy amigos, con mis hermanas, las demás, también me quiero mucho, nos vemos, están casadas, tienen su vida aparte, pero Mónica y yo, digamos, crecimos juntos profesionalmente, había ahí un asunto entre ella y yo que la tenía animada, que la tenía con fe, estábamos repasando unas oraciones, antes hacíamos bici de montaña, y hacíamos una oración al sol, se la recordé en una mañana, y ahora me la pide todas las mañanas, la hacíamos juntos, la oración al sol, la dejaba con buen ánimo, soy más consentidor, mi mamá no le dice, no le des tanto chocolate, porque le hace daño, se va al baño, yo digo, pues, es como tenía un tío que le prohibieron el mezcal y yo le llevaba mezcal, yo decía, tiene 86 años, señores, de veras, piensan que le va a ir mejor en su vida si ya no toma mezcal, déjenlo vivir, el mezcal es vida, decía yo, y de la misma forma pienso que a veces chocolate, cosas, tengo consentimientos, si no me la dejan ver nunca más a mi hermana, va a ser terrible para mí, terrible para ella en asuntos emocionales, yo puedo seguir ayudando a distancia, económicamente cosas, pero estaba cómoda conmigo, estaba contenta acompañándome, me veía triste unas veces y me quería ayudar a ella. Ella lo consolaba a usted, también era su consolador. Está consciente que también usted necesita ayuda, ¿no? Sí. Tendrá que tratarse y lo vemos que le duele, pero también entenderá que nosotros que lo vemos de afuera quizá no encontramos ninguna justificación a lo que sucedió. No la tiene, no la tiene. Tiene una historia de por qué sucede, pero no se justifica. No puedo justificarlo, puedo contar qué me pasó, puede constatarlo un psiquiatra, sí, la gente se satura, los cuidadores, hay muchas historias de la gente que cuida, siempre son mujeres casi, pero ninguna de esas historias se puede justificar, ninguna. Todas se pueden contar por qué sucedieron y nada más, pero justificación no hay. Tendríamos que tener tolerancia, pero apelo a que soy la persona que se interrumpió por sí misma y todavía tuve esa lucidez, que si no me trato, que si no me atiendo y que si sigo haciendo eso sin atenderme, entonces puede ser peor. Casualmente ahora estoy tan embrollado en esto que no me quiero morir, quiero estar como estaba. ¿Y está consciente que tendrá que lidiar toda su vida con esto, con los señalamientos? En absoluto, además pasa que justo como que en la calle me pasa que me ven y ahí está, soy un pelón güero que pues difícilmente se va a esconder por ahí. No pienso no salir y que nadie me vea, hay que hacer la vida. Vivo en Tepoztlán, es un pueblo pequeño, juro que me conoce todo el pueblo y ahora ando con la vergüenza por la calle. ¿Y en el trabajo ha tenido consecuencias? Tengo tres años que no trabajo en la televisión, trabajo en postproducción, hago efectos visuales y demás, editor, pero no trabajo en la tele. Pero antes de este suceso y muchas veces antes, pedí trabajo a muchos señores de la tele y no tienen. Todos saben que tengo una hermana enferma y nadie me dijo, oye güey, pues métete nomás para que te ganes una lana y compres pañales. Ya no porque seas bueno o malo, ayuda. Señor Dossetti, nos habla de una depresión y yo le pregunto así directamente, ¿qué más le deprime? ¿Qué le ha deprimido para llegar a este punto, a este extremo? Uy, que de pronto no veo muy seguido a mis hijos. Uno vive en Puebla, mi hija ahora ya está en Tepoztlán, pero estuvo mucho tiempo en Tijuana y después en la Ciudad de México. Me deprime no verlos porque además siempre los hijos son una negociación entre padres. Ahí hay una estira y afloja de si los ves es porque pusiste, me das, ayudas. Tengo buena relación con las mamás de mis hijos, pero al mismo tiempo hay como esas manipulaciones que se dan de pronto. Tengo depresión por economía, tengo depresión porque hace mucho tiempo estoy solo, no sé, y seguramente es químico, biológico también. A lo mejor tengo depresión porque funciona mal mi cerebro y no administra bien serotonina y todas esas cosas que a veces nos hacen sentirnos bien y felices. ¿En estos días ha tomado, usted lo ha dicho, una terapia con alguien que le da este servicio o este apoyo de manera gratuita? He estado en los análisis terapéuticos que me han planteado, pero no por mí mismo, hoy día todavía no. Es un asunto económico de tomar terapia. Ahorita hay instituciones gratuitas y las estoy buscando y voy a recubrir. Ahorita, ayer fue el DIF y el DIF tiene sus servicios y los voy a usar y demás. No los había buscado por mí porque son prioridades que no podía tener en cuanto al gasto o a la economía. Y hoy por hoy, ¿quién está cuidando a su hermana? Está mi tía, mi madre y otra hermana. Pero su señora madre ya es mayor de edad. Es de casi 80 años, tiene 79. Tercera edad. Si a usted lo separaran radicalmente o definitivamente de su hermana, ¿quién podría ser de la familia quien asumiría esta función? Pues de lleno no le contesto porque no lo hemos hablado, pero a razón de esta circunstancia, a razón de todo lo que está pasando, pues ahora sí están más agremiados hasta sobrinos, primos. Ahora todo mundo dice, yo te ayudo, tío, yo voy el sábado, yo me quedo el fin, gracias, gracias que ahora hay más conciencia. Y por eso es que al final vengo y me siento justamente porque digo, pues de algo sirve como sociedad, aprendemos justo de ver lo que le pasa a otros. Yo estoy aquí para que vean lo que me pasó y entonces aprendamos porque seguramente que alguien no lo va a cometer un acto así por la anticipación de haberlo visto conmigo. Oiga, se manejó y usted lo aclaró, pero nos gustaría que lo hiciera también aquí, que usted cobraba lo que recibía su hermana por las regalías de las novelas, pero que incluso usted tenía retenida su identificación, pero hay una respuesta a eso, ¿no? Sí, la identificación la tenía mi madre en el momento que dijo, yo no tengo, mi hermana dijo, no tengo mi identificación, la tenía mi madre porque le acaba de tramitar a una ayuda que da el gobierno para personas con discapacidad. Es la misma ayuda que ya recibe mi madre por ser de la tercera edad. Entonces, ese trámite había que presentar acta de nacimiento y IFE de Mónica, que además es un IFE, está vendido, no es un INE, hace tiempo que no. No se ha tramitado una INE. Eso sí, no se ha tramitado. Por eso no tenía sus papeles. En cuanto a las regalías, sí cobra regalías, pero hace 14 años no trabaja. Y sus últimas regalías son la verdad oculta. La verdad oculta tiene una participación corta, la verdad oculta, quién la compró, en qué país se ve, dónde hay repeticiones. No, funciona mucho la novela. En general, creo que a mi hermana le pagaban regalías del premio mayor, era donde de verdad, y el premio mayor es tan vieja que tampoco ella no se vende. Yo puedo comprobarles con estados de cuenta, en la cuenta a su nombre, cuándo recibió un depósito del Andy, hace un año y medio, de cuánto fue y de qué manera fueron los retiros. Usted decía que el último cobro que se hizo, lo utilizaron en la reparación de la silla de ruedas. De hecho, van tres veces, porque desde ese año y medio que hablo para acá, ese dinero, en un principio, hace año y medio, le reparamos la silla, pero del control electrónico. Después se le acabaron las baterías, como a los coches, y son dos baterías, son grandes, y cuestan tres mil cada una, son seis mil de baterías. Se le cambiaron las baterías. En esto de la mudanza de Poztlán, yo le acondicioné un baño, porque hay baños, pero tiene puerta y la puerta abre y pega el lavabo y ya no entra en la silla. Entonces le hice un baño sin pared ni puerta. Hay una cortina, la abres y ahí hay un baño amplio, con el excusado a la altura, con barandales. Les invito a ver en las condiciones que vive y está. Hay rampas, le hice rampas, la condicioné un baño. No tengo para construir un baño, pero hay dinero en su cuenta, lo hacemos con eso. Los últimos ocho mil pesos de su cuenta fueron su baño. Y su baño ahí está. Y las cuentas ahí están, los retiros ahí están. Si los he hecho yo, es una cantidad, ni la digo. Señor Dossetti, le pregunto, ¿considera que merece una segunda oportunidad? Considero que merecemos una segunda oportunidad todas las personas que por buena intención se metieron en un problema mayor. Si la merezco, la quiero, la pido, pero la merece cualquiera. Hay gente que con alevosía hace daño, el hacer daño es un placer. Yo le decía a un señor, esto es una anécdota muy vieja en mi vida, pero había uno que era tan villano en la producción, que yo le decía, tú eres villano porque nunca has experimentado lo que se siente ayudar. Y un día hasta le puse la desgracia, le dije, mira, ve tú y ofrécele y mándala a su casa porque está enferma la señora, llévala. Se sintió tan bien que hasta regresó y después me dice, me has hecho llorar muchas veces, pinche Dossetti, perdónenme, Laura. Oiga, Pepe, yo tengo que preguntarle a usted, con el corazón en la mano, ¿quién es Mónica Dossetti en su vida? ¿Quién es su hermana con todo lo que está y ha pasado en la vida de José Dossetti? Mi familia éramos seis, mi hermana es la tercera de mujeres, después venía mi hermano, luego yo y después Jessica, que es la menor después de mí. Es la tercera de mis hermanas, es la más cercana porque con ella entró a la televisión, empezamos como a trabajar juntos. Me ayudó tener una hermana actriz siempre en la televisión, donde no me conocían, acababan, Dossetti, ¿tu hermana es? Sí, ah, mira, pues, y se abría una puerta. Es alguien que siempre me ayudó estando y siendo, es una gran amiga mía y todavía es ahí, yo no la abandono ni me hice de la boca o del ojo chiquito. Yo vivo muy lejos de Puebla y pude haberlo oído nunca y voy, la busco y veo que hace falta y participo y ayudo porque es relativo al Alzheimer, ahí hay una anécdota en internet que dice, oiga, pero ¿por qué la viene a ver si ya ni lo recuerda? Dice, porque yo sí sé quién es ella y creo que es un poco así. Yo la veo ahí en su silla de ruedas maldiciendo muchas cosas, enojada la mayor parte del tiempo, pero veo ahí a mi hermana que ya la vieron cómo estaba y lo que hacía y lo feliz que era y la compadezco mucho y me compadezco mucho hoy día yo también, pero no puedes abandonar. En mi pueblo los viejitos se mueren en su casa, en mi pueblo no hay la idea de asilos ni somos una sociedad moderna, en mi pueblo la gente se cuida y se les respeta y se les trae en la casa hasta su último día y es mi aprendizaje y es lo que aplico con Mónica. Quiero responder una pregunta que se nos saltó de si sigue siendo amigo o no mi vecino. Es muy burdo la manera en que sucedió, pero se lo agradezco. Me siento liberado porque aunque la estoy pasando muy mal, la estaba pasando peor de guardarlo. Con el remordimiento. No sabe ese mes, dos meses, porque estuve en una estira y afloja de llévatela, aquí no la tengas, tú no puedes. Me daba consejos a favor, si quieres capacítate, pero busca que te ayuden. Hay enfermeras que atienden a Mónica, la ayudan a bañar, vienen dos veces por semana. Ya pasé ese enojo, ya pasé las partes en donde si me quisiera ayudar hubiera ido a un ministerio y no a la televisión. Creo que la forma en que pasó, mi hermana ahorita está con atenciones, ayer fue el DIF, le preguntó que necesitas tu talla porque te vamos a mandar pañales, te vamos a mandar medicinas. Se comunicó un doctor por parte de Jorge Garralda. ¿Ya no se siente solo en esto? No me siento ya solo en esto, me sentí en un momento. Hablé con mucha gente, pero todos dan por hecho que puedo y que estoy bien. Ahora es evidente que no puedo y que no estoy bien, entonces ya salieron otros a empujar el coche conmigo. Señor Dossetti, si en este momento, seguramente nos están viendo, ¿qué le diría a Mónica y a su señora madre? Ya les dije y les repetiría por tener de testigo al público, es que perdón. A la cámara dos, por favor, si están amados. Perdón, perdón a mi madre, perdón a mi hermana, se los pedí en persona, a Mónica, a mi madre en el teléfono el día que sucedió. Cuando la vi, vino y hablamos de eso, soy su hijo y me conoce que me agarro a patadas con mis hermanos desde niños. Somos los hijos, los hermanos se pelean, no disfruto hacer daño, no me he vivido la vida haciendo daño. Perdón a mi madre porque la veo que está sufriendo mucho por mis actos, por su hija enferma y porque desde que se murió mi otro hermano no la recupera, está muy triste. Y hay veces que uno piensa en salvaguardar su integridad, porque vi a mi madre llorar tanto en ese funeral que no quiero repetirle ese dolor yo. Y ahí se queda uno esperando el día, pero la veo que está triste y sufriendo y pues pido perdón, mamá. ¿Qué pasó, hermano? A Mónica le pedí perdón. Ese día, las dos horas, me fui dos horas a contar hasta diez, como dice la promoción. Y volví, le pedí perdón. Quise hablar de eso con ella, seguí enojada, le dije solo perdóname y me fui. Y no volví, le dejé comida en el refri y cosas porque pensaba en ya no molestarla todo el día. Me fui, yo no bebo, entonces me bastó con poco. Me tomé unas cervezas y me quedé dormido de borracho. Al otro día me amaneció solo otra vez mi hermana en su cuarto. Y tuve que ir a ofrecerle el desayuno como todas las mañanas y llegué y le dije, Moni, te hago tu mate. Y me dijo, sí, aquí estoy. Cuando está contenta me dice, aquí estoy. Oye, eh... Y comenzó nuestro día. José, gracias por estar aquí. Todos vimos estas imágenes y creo que fue el momento también, no solo de ver, sino también de escuchar. Escuchar el otro lado, tan doloroso también de la moneda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Gracias. Gracias.